Acá he reunido por este día tan lindo, que es para ti y para todo lo que te parezca, y tus amigas, hermanita, tu hermanito, aparte nos ha tenido mucho de ustedes. Acá estamos presentes con todos, gracias a ustedes que nos hemos reunido acá. Nos ha sido mucho mejor en la situación de la pandemia, en la situación de la pandemia no ha sido mucho mejor. Muchas gracias a todos por el invierno, en otras ocasiones que estás a pisar, celebrar y todo. No le gusta la casa porque trabajan mucho, eso sí, pero tú no te metes en la cocina de la pandemia. Por eso, no tienes a tu hermanito, no le gusta cocinar. Aunque sea llevar los platos. Mi querida sobrina, te quiero mucho, te deseo lo mejor, te deseo lo mejor para ti, en este día tan especial, hoy siempre. Te deseo que seas muy feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde nos seguimos? ¿Dónde nos seguimos?